Tengo la oscuridad en la mirada. El 29 de marzo de 2012 se convocó una huelga general en todo el territorio con importantes movilizaciones y manifestaciones en numerosas localidades. Piquete informativo en las puertas de las empresas, universidades y polígonos industriales así como manifestaciones a lo largo de toda la jornada. Como siempre, el poder respondió con su lenguaje habitual y la represión policial recorrió las calles de muchas ciudades. Esa mañana del 29 de marzo, la jornada de huelga se desarrollaba en Barcelona con piquete. Uno de ellos recorría las principales calles de la ciudad. Y al pasar por Bolsa de Barcelona, el piquete se detiene y nuestras compañeras Laura y Eva introducen unas fotocopias de billetes de 500 euros en una caja de cartón y les pegan fuego. Todo con numerosas cámaras de medios de comunicación e incluso con la policía presente. En la misma jornada se producen diversas detenciones, por supuesto incidentes en la jornada de huelga general. Pero es 24 días después del 29 de marzo, cuando se detiene a Laura. Al salir de casa, cuando se disponía a ir al trabajo, unos mozos de escuadra le dicen que está detenida. En el juzgado de guardia, la fiscal justificó la petición de prisión provisional para evitar que destruyera pruebas, volviera a cometer otros hechos delictivos y evitar que se fugaran. Todo bastante surrealista, ya que argumentar lo de la destrucción de pruebas 24 días después de los hechos no tiene mucho sentido, al igual que el riesgo de fuga. Pues Laura trabaja en la Administración Pública y es madre de una hija. Al final entró en prisión, estando privada de libertad más de 20 días, tras lo que salió en libertad previo pago de una fianza de 6.000 euros. En próximos días se celebrará el juicio contra Laura y contra Eva, y también contra toda la CGT, ya que la hacen responsable subsidiaria. Concretamente, se solicita para ella una condena de dos años y medio para cada una y 40.000 euros de indemnización y multas. Todo esto por la acción simbólica de quemar cuatro papeles en una jornada de huelga general. Un acto simbólico que no tuvo ningún incidente, absolutamente ninguno. Desde la CGT de la región de Murcia, queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad a nuestras compañeras Laura y Eva. Laura y Eva somos todos y todas. Laura y Eva están en la garganta de todos nosotros y nosotras. Porque esta organización no deja a nadie atrás. A solución para Laura y Eva. Basta de represión. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Me revelo porque quiero seguir viva. Me parezco a las que luchan, me declaro solo mía. Y desde el día en que mi madre me parió, tengo la furia en la mirada. ¡Suscríbete al canal!